PORTAL 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 es un programa musical que nos permite el ingreso directo a la experiencia sonora producida por músicos de nuestra región. A través del lenguaje musical y bajo un manto de clima acústico, los artistas pretenden acercar su identidad. Los invitamos a contemplar y disfrutar de esta aventura, descubrir un horizonte de sonidos y manifestación cultural. Bueno, yo soy Pablo, Pablo Bilbao, toco sintetizadores. También está Sebastián Reynoso en bajo y Lucas Beante en batería. Y Ariel, líder, cantante, guitarrista. Con él. Rito se inició hace 17 años ya, casi 18. Bueno, empezamos a armar. En su momento yo fui el primero con otra persona más. Empezamos con una máquina de ritmos. Después se fue haciendo más, como que queríamos hacer más cosas. Y empezamos a hacer canciones con máquinas de ritmos y demás. Y la banda fue como buscando más, ¿no? Un bajista, un baterista. Y ahí, bueno, fueron pasando algunos integrantes. Y Ariel cayó a los dos o tres años de la banda. Así que a partir de ahí Rito se empezó a fianzar mucho más. Y bueno, la banda empezó a crecer. Grabamos ya cuatro o cinco discos. Digamos, cuatro oficiales y algunos demos más. Pero, bueno, la banda básicamente empezó a trabajar cada vez mejor. Y a tratar de perfeccionarnos en cuanto a las grabaciones. El armado de los discos. Masterizándolos en Buenos Aires. Grabándolos de la mejor calidad posible. Y bueno, Rito es eso. Rito es mucho laburo, mucho rock. Pero bueno, eso. Quiero despertar Unido en tu raíz Hoy vuelvo a naufragar En un manto de sal En tu trampa mortal Desequilibrar Lejos de tu amor La ruta hacia el vacío Nos llevo al desengaño Me acerco a la tierra Y me empiezo a deslizar Grillo en tu ausencia Y desaparecer Y desaparecer Quiero despertar Tomando la revancha Te acerco a la tierra Y me empiezo a deslizar Y me empiezo a deslizar Y me empiezo a deslizar Me acerco a la tierra Me acerco a la tierra Y me empiezo a deslizar Quiero felicitar Abrlicher en tu ausencia Y desaparecer Me olvidó de vos Me olvidó de mí Me olvidó de vos Me olvidó de mí Me olvidó de vos Me olvidó de mí Bueno, yo soy Ariel Holman y soy el guitarrista y cantante de la banda Una buena anécdota que tenemos es cuando una vez fuimos a tocar a 25 de mayo Que hicimos contacto para tocar con Carajo En esa época, no me acuerdo bien el año Bueno, teníamos un contacto muy allegado Que eran amigos de la manager en ese momento de Carajo Y bueno, llegamos a 25 de mayo, tocamos, compartimos con los pibes de Carajo Todo el día, estuvo buenísimo el recital Después nos comimos un asado mano a mano con ellos Digamos, las dos bandas y chofer de ellos y nada más Pero la pasamos bien con unos chicos de Carajo Muy buenas personas, muy buena gente Sí, muy buena gente Uno por ahí los tilda así de una serie así de idolatrarlos Pero en realidad son comunes y corrientes como nosotros Nada más que bueno, con el solo hecho de vivir en Buenos Aires Y tener todos los medios para poder explotar como lo hacen Son buenos músicos, muy buena la música A mí me encanta lo que hacen Más allá de eso, son personas excelentes y muy sanos Bueno, una anécdota que podemos contar que es muy graciosa Y a la vez te refortalece como persona, como músico Yo tengo un amigo que hasta hace poquito vivía en Buenos Aires Y viste como es, vos les das el disco Y nada, tenelo ahí, escuchalo Y si podés le di un par para que reparta Bueno, resulta que él vivía en una calle en Buenos Aires En dos pisos nada más, era bajito Y estaba haciendo un asado en la terraza Con sus amigos Y del edificio de enfrente Del décimo segundo piso más o menos Se asoma una persona, ¿no? Y empezó a gritar, viste que cuando vos estás Si alguien está más arriba vos lo escuchás perfecto Porque, no sé, es algo auditivo Y le hacía con dos botellitas así Cling, cling, cling De la ventana, ¿no? Y le gritaba a esa persona de allá arriba ¿Quieren esto? Le gritaba ¿Y estos pibes? Sí, obvio, claro Bueno, vayan abajo Que ahora abajo Los fueron a la puerta del edificio Todo esto en capital Este... Se abre el ascensor Sale una persona con las botellas a mano Y cada vez que se acerca más a la puerta ¿Quién era? Pocho la Pantera Pocho la Pantera Se fue a comer asado con mi amigo Y todos los amigos Y entonces ahí le pasó el disco Pocho la Pantera Y decía Que bueno, gente humilde Ahí De provincia ¿Cuánto hace que no estoy así Comiendo un asado Con gente Gente común como yo? Decía el loco Y bueno Y mi amigo le pasa el disco Y a los dos días Se lo cruza ahí En la vereda Pocho la Pantera Y que cantaba Pocho la Pantera Le decía a mi amigo Eh, Pampa Por eso da Da Dámelo Estaba Pocho la Pantera Genio Pocho Es una anécdota bárbara Porque Tío, estaba cantando el tema nuestro Y ni nos conocía Hay un hit Ahí dijo Claro, dijo Que bueno esto La verdad que está bueno Le dijo a mi amigo Es una anécdota mía Loca Pero bueno Que en paz descanse Pochito Ha 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 La verdad que está bien 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 Una vez me llegó lo que tanto esperé La ilusión se despierta de nuevo De nuevo Cuántas veces pensé Muchas veces imaginé Lo mejor de la vida está por venir La sensación de sentir una vez y otra vez Es más claro, más puro, más fresco Me aliento Me aliento Es difícil pensar en volver hacia atrás Es más fácil pisar horizontes de claridad Es más fácil pisar horizontes de claridad Cuando veo Cuando veo las montañas Todas las mañanas voy a ver salir el sol Todas las mañanas voy a ver salir el sol Todas las mañanas voy a ver salir el sol Todas las mañanas voy a ver salir el sol Cuando veo las montañas me acuerdo de dos Todas las mañanas voy a ver salir el sol Cuando llego a la cima todo tiene perdón 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 Bueno, en 2018 la idea es grabar, grabar un nuevo disco, o en lo posible, si no es un nuevo disco, van a ser nuevas canciones que ya tenemos hace un tiempo, una de las cuales la tocamos acá en el portal acústico, así que bueno, la idea es grabar y seguir tocando, como siempre, pero bueno, básicamente es trabajar en eso, esperando que salga lo del portal acústico, que nos parece una muy buena iniciativa y para nosotros también es muy buena difusión, nos ayuda mucho, es algo en lo que vamos a hacer hincapié y darle mucha bolilla para que se difunda y bueno, más que nada eso, grabar, porque tenemos un par de canciones ya medias listas para editar, no sé si en formato CD con 10 canciones, pero sí, sí para editar un par de canciones y largarlas a la red, ¿no? Sí, aparte de eso, de querer grabar el disco que siempre está presente, tocar en vivo también, bueno, ya sabemos todos que en La Pampa son escasos los recursos de lugares para tocar y no hay muchos festivales y esas cosas al aire libre, ponerle que son geniales, y los lugares cerrados son escasos también, en este momento estamos viendo un momento raro de la Argentina, más que nada con el rock, ¿no? No quiero decir que con esto, que con el rock se está perdiendo, pero sí está perdiendo un poco de validez en la gente, más que nada, ahora hay muchas cosas, mucha diversidad de cosas, entonces nosotros que nos gusta el rock, estamos continuamente tratando tratando de sacarlo a flote a todas las bandas, me pasa a todas las bandas de rock, más que nada de rock, ¿no? El género, así que el proyecto nuestro es grabar siempre es lo que nos mantiene ocupados, ¿no? Componiendo y tratando de hacer las maquetas como tienen que ser para, a la hora de llegar al estudio, llegar bastante afilados y nada, que salga, que fluya rápido, digamos, y también siempre con la expectativa así de poder tocar en algunos lugares buenos y con mucha gente, que no es muy habitual en La Pampa, pero bueno, hacemos lo que podemos, y siempre estamos dispuestos a todo con la banda, para eso estamos, nos gusta y nos gusta la música, que es lo primordial de todo, es que es lo que nos hace que hagamos, que nos mantengamos activos en el rubro, ¿no? Entonces, bueno, es eso, el proyecto de Ritmo. Bueno, la verdad que el portal acústico está buenísimo, yo lo vengo siguiendo, porque acá el chino me está mandando siempre actualizado todo lo que están haciendo ustedes, me parece bárbaro porque se están conociendo artistas de toda La Pampa, y calculo que debe haber alguno más de ahí, al límite de La Pampa, que no se conocen y esto hace que uno por ahí se interiorice en lo que está pasando alrededor de, no solamente de Santa Rosa de Pico, sino en cada pueblo siempre hay algún proyectito, así sea de tango, folclore, lo que sea, y ustedes están haciendo que esto se conozca, se pueda conocer, o sea, más que nada los artistas de toda La Pampa se puedan conocer a través del portal acústico y me parece genial la idea, y por eso hoy estamos acá apoyando el proyecto de ustedes y obviamente promocionando lo nuestro, ¿no? La verdad que los felicito y espero que haya portal acústico por mucho más. Sin más palabras que decir, alguien es un genio, el portal acústico también, así que muy orgulloso y muy contento de haber grabado y tocado, y espero que siga por mucho más y que nos sirva a nosotros y al portal acústico y a todos los músicos campeanos que no hay muchas producciones y no hay mucha gente que apoye y trabaje para esto, así que me parece la verdad genial y ojalá que sirva para todos y que apoye más y más a estas producciones que se hacen con tanto esfuerzo. Y obviamente hoy en día, hoy, nos sentimos bárbaros, así que gracias. La pasamos genial. 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 Un ruido me despierta Uno, dos, tres y lo que sigue Horas de internet disparan mi cabeza Busco la señal, un ruido me despierta Verano fugaz, mirada es un encuentro Viajas a Babilonia, la noche es el veneno Miro tus fotos y escribo Arriba de mi auto, el día ya comienza Contarme de tu vida, la música alimenta Eléctrica en la red, nos hablamos de nuevo Y escucho la señal, un ruido me despierta Miro tus fotos y escribo Pa' que nos veamos Por eso da, da, dámelo Dame tu veneno y acércalo, acércalo, acércalo que es bueno Da, da, dámelo Dame tu veneno y acércalo, acércalo, acércalo que es bueno Hora de internet disparan mi cabeza Busco la señal, un ruido me despierta Verano fugaz, mirada es un encuentro Viajas a Babilonia, la noche es el veneno Arriba de mi auto, el día ya comienza Contarme de tu vida, la música alimenta Eléctrica en la red, nos hablamos de nuevo Escucho la señal, un ruido me despierta Miro tus fotos y escribo Para que nos veamos Por eso da, da, dámelo Dame tu veneno y acércalo, acércalo, acércalo que es bueno Da, da, dámelo, dame tu veneno Y acércalo, acércalo, acércalo que es bueno Por eso da, da, dámelo, dame tu veneno Y acércalo, acércalo, acércalo que es bueno Da, da, dámelo, dame tu veneno Y acércalo, acércalo, acércalo que es bueno Da, da, dámelo, dame tu veneno Y acércalo, acércalo, acércalo que es bueno Da, da, dámelo Esta linda chucarera nació entre algas robales En un frondo sucarito cerquita de los juncales Ahí va nomás Mi nombre es Esteban Esteves Comencé con la música a los cinco años más o menos Justo un vecino de mi barrio Organizaba una peña Y bueno, fue así que iba juntando músicos Y yo de muy chico empecé a cantar lo que es folclore tradicional Folclore surero Milongas, vals Y arranqué así Y justo un amigo me había acompañado En guitarra Y me presenté en el viejo alpón Por primera vez A tocar el primero de junio del año 2005 A la orilla del camino andaba un tratorero Conquistando una chinita en una tarde de enero A la orilla del camino yaba un tratorero A la orilla del camino yaba un tratorero A la orilla del camino yaba un tratorero Enonerados, vals